¿Qué es el encuentro de la nueva reunión? ¿Qué es el encuentro de la nueva reunión? Y hay que ver en qué tipo de delitos, yo creo que sería importante en delitos aberrantes, lo que es violación, lo que es homicidio y hay que ver también no extenderlo a todos los delitos por la falta de estructura y los costos que tiene un juicio donde 12 jurados hay que, bueno, darles determinada estructura para que no puedan tener contacto con el esquema de prensa, ni siquiera de las noticias que se produzcan durante el tiempo en que el juicio oral se está desarrollando. Y materia específica también lo que tiene que ver con los pueblos originarios, así que este es uno de los temas que, digamos, no tenemos plazo para su aprobación porque queremos dar un debate en todas las circunscripciones judiciales. Hay también el juicio de residencia que implica una suerte de rendición de cuentas de parte de los funcionarios que están terminando o un mandato o terminando su función en caso de ministro, es decir, cuando son designados por decreto. Hay otras leyes que requieren dos tercios y por eso también ha tenido una reunión con el radicalismo. Dentro de los dos tercios tenemos la designación del doctor Alcántara como nuevo fiscal de Estado. Este es un tema cuyo pliego requiere dos tercios de los votos y por ende niveles de consenso donde nos parece excelente que el propio gobernador esté conversando este tipo de cuestiones. Hay un tramo del programa de servicios agrícolas provinciales de 28 millones de dólares que no ha sido aprobado y también requiere dos tercios. Tenemos todo lo que tiene que ver con exploración petrolera que quedó pendiente, convenios con YPF, que si bien YPF ya está haciendo las primeras acciones del denominado cateo, es decir, verificar en qué sector de la provincia hay posibilidades concretas de tener petróleo comercializable, bueno, ya necesitamos también tener la autorización porque en caso de que ese cateo sea positivo, a partir de ahí surge la denominada tarea de exploración con, bueno, una inversión realmente millonaria. Así que todo esto ha hecho que incluso en la primera sesión de hoy tengamos un ambiente distendido desde lo político. Creo que si usted me pregunta qué cambió la provincia con la llegada de Capitanich, a pesar de que hace pocas horas está de gobernador, y yo le diría cambió el humor. Es decir, hoy me parece que cada sector, y lo vimos hoy con los magistrados, por ejemplo, que han venido espontáneamente pidiendo el tratamiento de algunas leyes, y entonces me parece que el ciudadano común creo que ve con la sola presencia de Capitanich en la provincia la posibilidad de gestionar una solución, sea al tema salarial judicial o a cualquier otra cuestión. Así que esto es muy positivo. Mire, en la sesión de hoy yo diría que lo más importante fue la aprobación de la estructura de cargos del Defensor General y Defensor General Adjunto, que con la sanción de esta ley, e incorporando estos cargos dentro de la jurisdicción Poder Judicial, ya está completo. Tenemos la ley que crea el Instituto y la ley que crea el cargo, y por ende el proceso de concurso puede llevarse adelante sin ningún inconveniente hasta la designación. Fuera de ello, había otras leyes pendientes, algunos vetos. Creo que fue una sesión corta, pero muy productiva como inicio de sesiones ordinarias. También porque el 8 de marzo es el Día de la Mujer y la verdad que no sólo por la condición de mujer de la Presidenta de la Nación, sino por todo lo que la mujer ha logrado en este tiempo y todo lo que nuestro gobierno ha dado, la verdad que es importante reconocer en el Día de la Mujer a todas aquellas abnegadas mujeres que sean trabajadoras amas de casa o sean trabajadoras desde la que trabaja en una fábrica hasta la que está en una función profesional. Bueno, le demos nuestro reconocimiento, nuestro aprecio, nuestra consideración y fundamentalmente el respeto que como mujeres se merecen. Es lo menos que podemos hacer como género masculino y realmente celebrar este domingo un nuevo Día de la Mujer en la provincia.